Salgamos a volar querido mío, subíte mi ilusión superespor y vamos a recorrer las cornizas con una volotrina en el motor Devíte, nos aplauden, viva, viva, los locos que inventaron el amor Y un ángel, y una niña, y un soldado Nos dan un marcecito bailador, nos ve pasar la gente linda y loca, pero tuya ¿Qué haces yo? Por buscar un campanario de sonrisas Y te miro, y te canto a media voz Que me sí, que hartada, que hartada ¿No ves que va la luna, rodando por Callao? ¡Viva! ¡Viva, viva! Loco él, y lo cayó Locos, locos, locos Loco él, y lo cayó ¡Viva! Gracias.